El amor, eso que nos cambia todo es para bien o para mal, pero que no siempre es color de rosa Y estas son algunas de las cosas que te van a pasar cuando por fin tengas pareja ¿Qué pasó pendejo? ¿Le quito unos boletos a un pinche niño pendejo? ¿Vamos al cine mañana o qué? ¿Qué? ¿A poco te pega tu novia? ¡No! 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 ¡Pinche mal de nada! ¡No! 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 come sus mojones así de, ¡ay, qué rico, mi amor! Güey, 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 ¿qué crees que me enteré? Que este güey nos lo estaba escondiendo. ¿Qué pasó, güey? Ya tiene novia, vato. ¿Tienes novia, güey? Sí, pero... ¡No mames, Bati! ¿Cómo lo hiciste? Oye, güey, pero si estás bien culero, güey. ¿Cómo chico lo hiciste, güey? Ah, espérate. Espérate, espérate. ¿Tú me oyen sus lentes? Sí, ¿por? Y te ven... Se ven y ella no los trae. A veces. ¡Ah, con razón! ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde chino has estado? ¡Oh, dónde chino has estado! ¡Ay, dónde está! ¡Mi amor, aquí estabas! Y yo como un pendejo. Bueno, ya estamos en el restaurante, mi amor. Ahora, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras, mi amor. No, 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 es que... Es... Yo te estoy invitando aquí a comer lo que tú quieras. No, no te preocupes, lo que quieras, está bien. Lo que yo quiero, pues. Sí, lo que tú quieras. Ok. ¿Qué es esto? Mira, pendeja, esto es tierra. Es tierra y caca. Tú querías que diga lo que quieras, ahora vas a tragar de esto, pendeja. Vete hasta la madre de que... Lo que quieras, lo que quieras. Y pido, no sé, una pinche burrito y tú ahí con tus pendejas de... ¿Qué es esta mierda? Pues ahora te doy mierda, pendeja. Así que, es más, te lo tragas, tú pagas. Chico a tu madre. Ay, te amo, tesorito. Y yo a ti, mi amor, eres lo mejor que me ha pasado en el mundo. Ay, eres lo mejor tú también, lo que me has pasado a ti. Tienes unos ojos hermosos. No, verga. Y aunque si yo te había hecho esa pendejada, no te vuelvo a decir. Ay, yo también te amo. Se me... Entonces, mis queridos alumnos, fue así que Cristóbal Colón descubrió América y se shingó a las Indias. Bueno. Lares. ¿Qué pasó, profe? Sería tan amable de por favor dejar de mandarle fotos a su novia. No le estoy mandando nada, profe. Lares. ¿Qué pasó, profe? ¿Puede dejar de mandarle fotos a su maldita novia? ¿Y usted cómo sabe, profe, que le estoy mandando fotos? Mira, pedazo de caca imbécil, que ni siquiera tomarte fotos de ustedes en Whatsapp, ¿sabes? Me la estás mandando a mí, pendejo. Mi amor, si tú fueras un Pokémon, yo te elegiría porque eres mi persona favorita. Ay, no mames, güey, ya evoluciona, pendejo. Por fin, mi amor, voy a evolucionar. A ver si es cierto. Ahora sí, papo. Es hora de mostrar atrás, ¿o qué voy a hacer? Tiro de pinches, no relax a la verga. Oye, mi amor, ¿estás enojada? No. Bueno, ¿entonces qué tienes? Nada. Bueno, pues yo no te voy a andar rogando, ¿puede ser? No, mi amor, no, 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 nada. Es que tuve un mal día, pero todo está entre nosotros. ¿Y ya me vas a decir qué tienes? No. Ah, pues a la verga, pues a lo que haces, pendejo. No, mi amor, pero no te quiero perder. No, yo aquí lo también. Yo te amo muchísimo. Bueno, ¿entonces qué tienes? Nada. Soy hombre, pendejo. Hola, mi amor. Mira, te traje esto. Ay, gracias, Chris Eggers, pero no tuviste que haberte molestado. Sí, sí, ya me la refé. Bueno, mi amor, te dejo chiquita. Gracias. ¿Por qué chingado así es mago cuando le apareció en mi casa y así va a ser una sorpresa? Finche estúpido. Yo ahora, ¿cómo carajos me llevo hoy esto? Por si me besa, por si me abraza, por si se pasa y sobre todo, por si las cacas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!